Su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Visite el canal de YouTube Shalom132. Permítame contarle una historia. Después de la muerte del Rey Salomón, Israel se dividió en dos. Reino del Norte, Reino del Sur. Las diez tribus de Israel fueron esparcidas entre las naciones y está profetizado que al final de los tiempos, los descendientes de las diez tribus perdidas de Israel regresarán a Yahweh a adorarle como él se merece. Le deseo lo mejor. Shalom. Shalom.